En un momento de profundo pesar, se informa que la joven Ámbar Guerrero, de 13 años de edad, ha fallecido en La Romana. La noticia fue confirmada por Johan Rivera, primo de la fallecida, quien compartió la triste información en las redes sociales. Ámbar había sido objeto de plegarias y esperanzas por parte de su padre, Luis Alberto Guerrero, quien había pedido oraciones por un milagro para su hija. Sin embargo, lamentablemente, la joven no logró recuperarse y falleció el pasado lunes. Este trágico suceso ha sumido en el dolor a familiares y seres queridos de la jovencita, así como a la comunidad en general. En este momento difícil, nos unimos al duelo de la familia y amigos de la joven fallecida. Que los recuerdos de amor les traigan paz, consuelo y fuerza. Por otro lado, Carlos Manuel Sánchez fue identificado como la víctima mortal en un trágico accidente de tránsito ocurrido este jueves en la comunidad del Mango del Bajo Yuna, en un caso que reportamos previamente en este medio de comunicación. Se había indicado que tres personas habían resultado lesionadas tras el suceso, y se presumía que una persona había perdido la vida. Ahora se confirma que se trató del anteriormente nombrado, un joven de 32 años que era nativo de la Victoria, en Santo Domingo Norte. El accidente ocurrió mientras Sánchez viajaba junto a dos personas más en un camión. Entre los acompañantes se encontraba un ciudadano haitiano identificado como Tim Freno, de 26 años, y otra persona no identificada, quien también resultó gravemente herida. Según informes preliminares, Sánchez perdió el control del camión, el cual se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, resultando en el fatal desenlace para él y dejando heridos a sus acompañantes. Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Arenoso, mientras que el cuerpo sin vida de Sánchez quedó en espera de ser entregado a sus familiares en el mismo centro de salud. Desde nuestro medio hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a los familiares en duelo.